Autoservicios La Quinta se une a esta gran donatón que consta de que nuestros clientes donen para esta situación que está pasando en nuestro país en este momento. Así que todos los medios de comunicación se unen para esta donatón y no olviden que todos nuestros clientes pueden donar su granito de arena. Como lo pueden ver tenemos arroz, azúcar, aceites, lentejas, productos no perecederos y Autoservicios La Quinta no podía faltar en unirse en esta gran labor social. Así que todos nuestros clientes y todos los supermercados de Barranca Bermeja estamos unidos por una sola causa. No olvides estimado cliente que puedes donar nuestros productos no perecederos y cuentas con Autoservicios La Quinta. Recuerda que Autoservicios La Quinta siempre más.